El evento esperado tanto por los niños como los padres de familia es rescatar las tradiciones. Son el evento de los villancicos. Tenemos 17 años de estarlo realizando, pero como la familia ha crecido, ya tenemos que ocupar este espacio. ¿Cuántos alumnos participan en este evento? Participan todos, los 419 niños. Se hace un sorteo de los villancicos y el que le corresponde, ahí se pasea. Ya el maestro y la maestra se fijan detalladamente para elegir el vestuario. Participación de los padres de familia, importantísimo, directora. Claro, claro, yo no me puedo quejar, porque yo siempre lo digo, quedito y en voz alta, que todas las actividades que se realizan en nuestra escuela son un éxito gracias a la participación y el apoyo de los padres de familia.